¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Había una vez una princesa, y como todas las princesas del mundo, tenía las cosas más hermosas de la vida. ¿Pero cómo? ¿Por qué se ve triste la princesa? Ella ya no quería que la vieran como una princesa. Lo único que quería la princesa era que la trataran como a una persona normal. Ser una persona normal. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! No, 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 señora. No siempre yo. Es obvio que era mi sueño. ¡Ah, Juanano! ¡Ah, Juanano! ¡Ah, Juanano! ¡Ah, Juanano! ¡Ah! ¡Ah, Juanano! Muchas gracias, señorina. ¡Sit mi pane! Ajá. ¿Adamancora del Brunello? Sí, me abriamo. Reciben respuestas. Las protestas llegan al mundo. El Estado italiano y el gobierno venden de un hilo. 27 de julio de 1998. Buenos días, queridos espectadores. República de Ascovia, 1998. ...señores que repadren por la fuerza a todos los obreros filipinos que hayan sido afectados por la guerra de Ascovia. Ya no van a mandar más camiones. Este es el último. Así que debemos darnos prisa para poder alcanzarlo. Las noticias dicen que la ciudad está rodeada por rebeldes peligrosos que van a atacar y que ya no van a mandar más vehículos. Tenemos que alcanzar ese tan cómodo lugar. ¡Oye, espera! ¡Esperen, por favor! ¡Está llegado ahí! ¡Esperen! ¡Ténganse! ¡Por favor, déjenos subir, por favor! Solo podrán subir mujeres, niños y ancianos. ¿Qué? Pero no podemos dejarte aquí solo a tu suerte. Es muy peligroso, Uge. No, no, no. No te voy a dejar. Súbete tú. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Vamos, súbete rápido. Último llamado para mujeres, niños y ancianos. ¡Papá! ¡Uge! Mi niña, sube rápido. Vamos, súbe. Sí. Los quiero. ¡Papá! ¡Cielo! ¡Papá! ¡Toma! ¡Papá! Uge, por favor. No podemos dejarte aquí solo. Tenemos que estar juntos, sin importar lo que pase. Tenemos que poner a las niñas a salvo primero. Es lo importante. ¡Papá! ¿No vienes con nosotras? Iré luego, cariño. Voy a ir, pero ustedes llegarán primero y esperarán a papá. Irán en un tren. ¡Un tren! ¡Tren, tren, 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 tren! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Tren, tren, 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 tren! ¡Chu, chu, 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 chu! ¿Verdad? Recuerda portarte bien y cuidar a mamá y a la pequeña Mónica, ¿sí? ¡Lo haré! Uge, ¿qué hacemos si te pasa algo malo? ¡Mi cielo! Esta cara es lo peor que me ha pasado en la vida. No me va a suceder nada malo. Te lo prometo. Nos reuniremos en Filipina y empezaremos una nueva vida allí. Te lo prometo. ¡No llores más! ¡No llores más! ¡Nunca más! ¡Por nuestras hijas! Por favor, debemos irnos. ¡Súbanse al camión, por favor! No llores más. Por favor, vengan al camión, por favor. No llores. ¡Sega las lágrimas! ¡Te saldrán arrugas! Por favor, vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Corran! 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 ¡Vamos! ¡Abran paso! ¡No podemos cerrarlos aquí! ¡Eguántate! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Priza! Calma, esto es de tu papá, ¿sí? ¡Shh! 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 ¿Qué pasará con papá? ¿Por qué lloras, mi niña? ¿Qué fue lo que dijo tu papá? ¡Que no debemos llorar! ¿Y por qué lloras, entonces? Ya lo sé. Vamos a cantar algo, ¿sí? ¡Shh! 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 ¡Suscríbete al canal! Lo que ella no sabe es que en su vida hay un secreto. Su identidad no es la que ella conoce. Ella no desciende de la sangre real, pero el destino es caprichoso jugando. Le dimos al camión que no era. Eran civiles. A pesar de vivir en el palacio y de cubrirse de joyas y oro, criados y lujos, nuestra pobre princesa es heredera de una familia de lo más humilde. Un cuarto de la población del país se ha desplazado por la guerra. La mayoría permanecen en campos de refugiados, en las zonas fronterizas. Este campamento tiene cerca de 250.000 refugiados. Espero que su organización pueda ayudarnos, señor marqués. Ya veremos qué hacer, pero ahora mejor vayamos allá. De ese modo tendremos mejor visión del asunto. Preparamos hospitales temporales con servicios médicos de emergencia, pero cada día llegan más refugiados. todos están enfermos o heridos por el conflicto. De momento, lo que tenemos alcanza, pero me temo que en el invierno nos quedaremos sin recursos. Muchos fallecerán por enfermedad o desnutrición. Acaba de llegar una de los miles de niños huérfanos por la guerra. Trabajamos con agencias internacionales para encontrarle un hogar. Una familia que la cría como se debe. ¡Le cae bien! Creo que debería adoptarla. ¡Gracias! ¡Gracias, Scénica! ¡Gracias, Scénica! No, no. Amore mio, che è tornato. Hai fatto un buon viaggio. Luciana. Mi occupo io della valigia, signora. Grazie. Che cos'è? Luciana, ella è Serena, nostra hija. Ma cosa stavi pensando? Adoptas a una niña sin preguntarme primero? Ma chi sono per te? Sono tua moglie. Non puoi decidere da solo. Io pensavo che ne saresti stata felice. Non lo sono per niente. Non puoi so far. E non penso facerlo. E per che? Perché questa è la unica forma che ho di essere padre. E per che... Tristemente, tuve il infortunio di avere una esposa che non può dare me hijos. E per che... E per che... E per che... E per che... E per... Una persona de la realeza o humilde. ¿Cómo está? Está bien, Herberto. Dime, ¿de verdad quieres jubilarte? Ahora tengo una bebé. Tú puedes cuidarla. Lo haría encantada. Pero llevo toda la vida con los marquesa. Criarte a ti fue suficiente. La verdad es que me estoy haciendo muy vieja. Y el tiempo que me queda, quiero pasarlo con mi familia en Filipinas. No, pero hay coparte. Sé quién puede ayudarte. Alguien de mi pueblo. Ella es muy trabajadora y amable. Es una buena dona. El aborraturo. Nana. ¿Sí? ¿Crees que puedas ser un buen padre? Claro. No olvides todo lo que aprendiste conmigo, ¿sí? 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 ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Buena historia? ¿Sí? ¿Una historia? ¿Sí? Oh, mamá mía. Una historia. Yo también. Esta es mi favorita. Me la recontaba siempre, Ana. Había una vez una princesa. Y como todas las princesas del mundo, tenía todas las cosas más hermosas de la vida. Y llegó el día en el que sus corazones latieron al unísono como uno. Y todo el reino se llenó de amor y alegría. Así que daba igual que fueras una persona de la lealeza o humilde. Y se acabó. Hora de dormir. Una más, papá. Ay, ¿encore una historia, papá? ¿Otra vez? Pero si ya te la he leído dos veces. ¿En serio? Quiero oírlo otra vez, papá. Por fa. Por fa. Ya es muy tarde, Serena. Por fa. Basta, Serena. Suficiente. Papá, debes rolearse. Presta domani. Habrá una lunga esta jornada, ¿eh? Ay. Dale buena noche a papá. Buena noche. Buena noche, amor. Dime, cara. Serena, dime. ¿Por qué te gusta tanto esa historia? Porque en la historia a la princesa no le importa ser una princesa. Ella solo hace lo que dice su corazón. Mi amor. Déjame decirte algo sobre la vida real. Todo el mundo quiere ser princesa. Todo el mundo sueña con ser princesa. Porque siendo princesa, puedes tenerlo todo. Todo lo que desee tu corazón. Lo peor en la vida es ser alguien común. Porque ser común significa que no eres nadie. Y nadie amaría a un don nadie. Recuerda que lo siempre. ¿Sí? Amor. ¿Sí? ¿Sí? Buenas noches. No han débito a la rar que pare, filipino. Es un idioma hermoso. Tú eso lo sabes mejor que nadie. No vas a decirme que es negativo que la niña hable varios idiomas. ¿Verdad? Y un día especial, la princesa conoció a alguien. Un muchacho común. El hijo de un minero humilde. Pero lo que ella no sabía es que él le llegaría a enseñar una de las cosas más importantes de su vida. Sobre cómo ser uno mismo. Y también una lección sobre el amor. Oye. ¿Eres una niña? ¿Qué? Claro que no. Lo digo porque estás leyendo cuentos de princesas. Eso es de niñas. Y dime, ¿desde cuándo se es una niña? Solo por divertirse leyendo un cuento. Vete a dormir, Ramboi. Las monjas podrían escucharnos. ¿Simón? Sí, a dormir. Sí, hermana. Buongiorno, Cece. Despierta, despierta, despierta. Buongiorno, Italia. ¡Buenos días, Naname! No puede ser. Baja la voz. Tu mamá Luciana puede escuchar que no hablamos italiano y meterme en un problema. Recuerda que debes hablar italiano. Por Dios, ¿quieres escucharla gritar? ¡Porca miseria! Para ser justos, lo hablas cada día mejor. Mi italiano también está mejorando. Mira, mangiare. Comer. Colaccione. Desayuna. Arroz con ajo. ¡Delicioso! ¡Lo haré para ti! ¡Lo costumbraré! A despertarse. Buenos días a todos. Ya es hora de desayunar. Emu, gracias por lo bueno. Ramboi, a levantarse. Mon, ¿a dónde crees que vas? Tienes que hacer la cama antes que nada. Vamos a lavarse la cara. A limpiarse todos. Vamos a limpiarse. Más despacio. Más despacio que te vas a tragantar. Hay suficiente. No tienes que ir con prisa. Come despacio, cariño. Despacio. ¿Qué significa tragantar? Ya lo sabía yo que se iba a tragantar. Bebe agua. Bebe esto. Vamos, vamos. Te dije que comieras despacio. ¿No te lo dije? Muy bien. Respira, respira. Bien. ¿Te sientes bien? ¿Cómo te sientes? Significa eso. Sofocarse. Así es, señorina. Y si no tienes cuidado comiendo, va a ser peor. Así, morto, morto, morto. Gracias, nana. Pero me gusta mucho tu arroz. Delicioso. ¿Por qué me gustará tanto la comida filipina? Porque la comida filipina es muy sabrosa. Por eso los turistas adoran ir a Filipinas. En mi provincia tenemos un plato típico. Patas de rana guisadas. Si lo probaras, te encantaría mucho, mucho, mucho. ¿Guiso de patas de rana? Sabe a pollo frito. Bueno, vamos, vamos. Ya terminaste de comer. Vamos a quitar el olor que huele a pescado y ajo como si fuera un restaurante de pueblo. Hoy viene tu abuela a visitarlos a ti y a tu papá. Ve a vestirte, vamos. Rápido. ¿Va a venir hoy? Sí. Hoy es el día, pequeña. No mañana, no ayer, pero sí hoy. Pero, nana, hoy no puedo. Tengo un partido de fútbol. Calcio. Pero, cariño, tu mamá dijo específicamente que te quedarás para una siesta de belleza. Pero, nana, necesito ir. Mi equipo me necesita. El diogo importante, muy importante. Por favor. Pero, niña. Por favor, nina. Bueno, está bien. Gracias, nana. Muchas gracias. Cien gracias. Mil gracias. ¡Pregú, pregú! Rai, no comas con la boca abierta. ¡Ton! Cómetelo todo para que puedas crecer tan fuerte como yo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Uy! ¿Qué? ¿Deberías comer algo más? Gracias. ¿Por qué no estás comiendo? Siéntate ahora con tus hermanos. Vamos. Ah, me espero a que terminen. Luego comeré yo. No te preocupes por eso. Siéntate a comer con tus hermanos. ¿Dónde está la otra hermana? Marta. ¿No va a comer con nosotros? Está ocupada atendiendo unas visitas. Niños, hoy tenemos visita. ¿Qué se dice? ¡Muy buenos días! ¡Ay, pero mira qué lindos! ¿Los ves? Muy bien, niños. Sigan comiendo. Y pórtense bien. Vamos a la oficina. ¿Viste eso? Creo que van a adoptar a alguien. Oh, ¿es que no estás feliz? Quizás te elijan esta vez, ¿no? Y por fin tendrás un papá y una mamá. Ya nadie me va a elegir a mí. Soy muy mayor. No soy un niño. Además, la tengo a usted, señora Tap. Y a la hermana Lucy. Y a la hermana Kara. Ustedes son mis mamás. Todo este orfanato es mi familia. Así que está bien. No puedo pedir nada más. Tengo muchos hermanos. ¿Sabes qué? Seguro vas a encontrar una familia que te ame mucho como te lo mereces. Tendrán la suerte de tenerte. Ya lo verás. Serás lo mejor que ha pasado en sus vidas. Tendrán la suerte de tenerte. No, no. Estamos metidos por tres gols de escarto. Lascia ir. Estás silencio. Pensad en jugar. ¡Vamos, Serena! ¡Vamos, cinco! ¡Papá! ¡Gol! ¡Papá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más que bien, mi niña! Toma, bebe algo. Toma. Eso es. Bueno, ¡vámonos rápido! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos ya antes de que llegue tu abuela! ¡Despídete! Nos alegra mucho que consideren la adopción. Mucha gente no es consciente de cuántos niños necesitan una familia que los cuide. La trabajadora social nos comentó de sus preferencias respecto al niño que adoptarán. Nos ha emocionado saber que una familia tan buena como ustedes prefiera un niño más grande. Ah, sí. Creemos que un niño más grande aprenderá más rápido. Ah, no se preocupe. Comenzaremos el proceso de selección de inmediato. ¡Ay! Oye, Simón, Simón. ¿Qué pasa? Escúchame, te tengo muy buenas noticias. No debería decirte esto, pero estoy muy emocionada y no puedo esconder la alegría. Adivínate, ¿sabes la familia con la que está hablando la hermana Marta? Están buscando a un niño grande. Y tienes que ser tú. Sin duda serás tú, Simón. Estoy segura de que en la selección al que elegirán es a ti. ¡Por fin! Por fin vas a ser un niño con su propia familia. ¡Veloce, veloce! ¡Rápido, rápido! ¡Nana, nana! ¿Viste ese gol que metí? Soy buena, ¿verdad? Oh, sí, cariño. Eres la mejor del mundo. Pero tenemos que llegar rápido antes de que tus padres lleguen a casa con tu abuela. Porque si no, las dos estaremos en problemas. Ponte esto, cariño, rápido. Y cuando lleguemos a casa, corre con fuerza, ¿sí? ¡Claro, nana! ¡Deprisa! ¡Hola! ¡Ay, cielo santo! Tenías que ser tú. Me vas a dar un infarto. ¿Tenías que ser tú? Es que esperabas que otra persona viniera a hacerte cosquillas. ¡Shh! Mide tus palabras, Dodó, y las monjas pueden escucharte, ¿sabes? ¡Si no dije nada malo! Toma. ¡Uy! ¿Pudiste venderlo todo? ¡Todo, todito! ¡Uy! ¡Buen trabajo! Mamá, ¿sabes que papá y yo estábamos comiendo y se acordó de ti? ¡Ah! ¿De verdad? ¿Por qué? Porque se comió una buena pechuga. ¿Me puedes explicar de qué habla tu hijo, por favor? Lo que dijo Bingoy. Que me acordé de ti porque ya eras cocinera cuando te conocí. Y cuando probé la pechuga que hacías, me enamoré de inmediato. Y vivimos felices por siempre. ¡Uy! Deja de decir estupideces, ¿lo ves? Tu hijo tiene una mente pervertida igual que tú. Aquí la única mal pensada eres tú. Díselo a tu hijo. ¡Ay! Simón, ven aquí. ¡Simón! Oye, Simón, ¿aprendiste la canción que te enseñé? Puedo entender si no has practicado. Apenas fue hace una semana. Yo tardé un año en aprendérmela toda. Vamos, ¿por qué no la toques? A ver. ¿Sólo eso? ¿Y tardaste un año? No es tan fácil. Será que Simón tiene futuro con la música, ¿no? Espera, espera. ¿Qué se traen entre manos? Hay algo de lo que no me haya enterado yo. ¿Qué pasa? A ver, dime. Que... ya no me darás más clases de guitarra. ¿Eso por qué? Me lo dijo la señora Tap. Que una familia me va a adoptar. ¡Ahora tendré mi propia familia! ¡Como ustedes! ¡Como ustedes! ¡Ahí que darse presa! ¿Dónde está la bambina, Luciana? ¡Se ha ido mucho tarde! ¡Están llegando mamá! ¡Se ha llegado con su tata, hubo appena su tata! ¿Por qué? ¡No lo so! Se tata no habla bien italiano. Y no se le daños capaz. La próxima vez quiero un italiano para paciarme. I filipinas son trabajadores muy, muy afidados. Tú me haces preocupar. ¿Por qué? No sabes ni dónde está tuya con su tata. Soy una buena mamá para Serena. Mamá, te pregunto. No he dicho nada de mal, Roberto. Y tú, Luciana, te pregunto. Mi pazienta, no te preocupes a lo que he dicho. Yo me preocupo por nuestra familia. Serena, un día, porterá el nombre de Marchesa. Y todos sabemos que ella no es de la familia Marchesa. Ella es adotada. Y, entonces, no hay una goza de sangre de la Marchesa de suene. Por eso, quiero que suene sea educada bien y que no infanque el nombre de nuestra familia cuando será creciuta un domingo. Serena. Serena, te sorojo. ¿Podríamos hablar? ¿Es verdad, papá? ¿En serio, no soy tu hija? Tú eres mi hija, cariño. Y aunque no seas biológica, en mi corazón, tú siempre serás mi hija. Espeche tanto, tesoro mío. Volevo dírtelo. Cercavo solo el momento justo para hacerlo. No llores más, por favor. Cuidado. O quedarás fea como papá. Si lo deseas, te puedo contar toda la historia sobre cómo llegaste a las vidas de mamá y papá. Fue hace exactamente ocho años. Me mandaron a un país víctima de una guerra. Cuando me mandaron a Ascovia. Deberíamos estar felices por él. Cuando empezaste a trabajar como cocinera aquí, Simón ya vivía con los otros niños. ¿Por qué nadie quiere adoptar a ese niño? Es que no te acuerdas. Siempre estaba enfermo. Lo tuvieron que operar cuando era pequeño por problemas intestinales. Quizás es por eso que a las monjas les costó tanto encontrarle una familia correcta. Y por eso, ahora estoy tan feliz porque lo logró. Y es porque por fin ha conseguido tener su propia familia. Pero es que están apegados a nosotros. Seguro, si nuestro hijo Vicente siguiera vivo, tendría la misma edad que Simón. ¿Cómo está? Sí, se prenderá. ¿Cómo se lea de esto? Todo lo que necesita es saber. Al menos ahora lo sabe. Tarde o temprano había que decirle la verdad. Tenías que estar ahí conmigo. Tú también pudiste hablar con ella, Roberto. Sí. Pero tenías que estar conmigo para confortarla como madre. Para decirle que es tu hija, pase lo que pase. No piachito o tono, Roberto. Está sonando como tu madre. Como si no hiciera suficiente. Déjame recordarte que si no fuera por la gran boca de tu madre, no tendríamos este problema. No soy ciego, Luciana. Desde el momento en que ella llegó a esta casa, tú no le has demostrado ni una pizca de afecto o de amor. ¡Dale a cólpame! Adoptaste a una niña sin siquiera preguntarme primero. Ni siquiera pensaste en cómo me sentiría. Han pasado años, Luciana. ¿Todavía no puedes aceptar que ahora ella es parte de nuestras vidas? Ya he aceptado eso. Lo que no puedo hacer es amar a alguien que has forzado en mi vida. ¡Cardo, Cardo, Cardo, Cardo mío! Perdón. ¿Sabes lo que eso significa? Cuando llegue allí, vamos a prenderle fuego a todo. Me voy, me voy. Dale un beso a mis sobrinos de mi parte. Te amo, pastelito. Cuídate. Cece, linda. Cece, ¿qué pasó? Nana, ¿puedo dormir contigo? Papá me dijo que no sabe quiénes son mis verdaderos padres y que quizás murieron en la guerra. Ahora entiendo por qué mamá y la abuela no me quieren nada. Es porque no soy marquesa. Ni siquiera soy italiana. Cece, mira. Respecto a tu mamá y abuela, no puedo hablar por ellas. Pero, ¿sabes? Tu papá te ama muchísimo. Cece, hazme caso. Esto es lo que he aprendido en la vida. No importa cuánta, cuánta gente te ame a ti. Lo importante es que hay gente que te ama. El valor de las personas no está en cuánta gente te ama o a cuántos amas tú. Lo que importa es que sepas cómo amar de verdad. Un amor que no, que no sea egoísta, que sea sincero, incondicional. ¿Me entiendes? Porque si no, tendré que buscar un traductor italiano. Un poquito. Sabes, cariño, cuando me siento triste, canto con todas mis fuerzas. Soy la reina del karaoke. Vamos a cantar. Esta es mi canción favorita. Mayroong lungkot sa'yo, mga mata, at kaibigat ng iyong tinadala. ¿Qué tal? Kahit di mo man sabihin, paghihirap mo'y nadarama ko rin. Narito ang mga paladko. Handang handang dumamay kung kailangan mo. Gracias. Asahan mong meron kang kaibigan laging tapat sa'yo. Ahora el coro. Kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninimdim, asahan mo ako'y ay darating. Kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa, pusong kay tamis, kailan may di kita matitiin. Feliz cumpleaños, hija. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, Serena. Amore, come va? La fame? Si, mangia un cornetto, cara. Li ho presi da un... cara amico, gravissimo, chef del Diana. Posso avere la colazione di Tata Melz? Bien, eh si. Quel anno è la colazione italiana? Melz, dale colo que quede. Si, señore. Tu madre y yo hablamos. Tenemos que hacer un viaje de negocios a París. Viaje de negocios, papá. Quizás sería mejor que nos acompañes. Non vi disturbo? No, tesoro. Podemos organizarnos. Papá, si estás preocupado por mí, por lo que pasó ayer, no lo estés. Está bene. Eso es muy maduro de tu parte, Serena. La nana Melz me dijo que tengo suerte porque a diferencia de otros huérfanos, los tengo a ustedes, mamá y papá. Estoy tan orgulloso de ti, Serena. Estamos muy orgullosos. ¿No es verdad? Se am fortunati, Serena. Grazie, mamá. Pero, papá, quiero saberlo todo sobre Ascovia. Bien. Pero, ¿por qué? Hasta donde sabemos, tus padres murieron. Luciana, no hay nada de malo si ella quiere saber algo sobre el lugar de donde viene. Puedo decirle a mi asistente que te mande lectura sobre Ascovia. A mí ni tesoro. Gracias, papá. aquí está tu arroz con ajo al estilo filipino. Delicioso. Comamos. ¿No? Ok. Papá. Dime. Es tuyo. Lo siento. Está bien. Papá. Quiero ayudar a otros huérfanos. Por supuesto. Los ayudaremos a todos. ¿Ok? ¿Rusty, papá? A comer. Vamos. Muchísimas gracias, señor y señora Reyes. A usted, hermana. Estamos muy agradecidos. Sé un niño bueno. Nuestro pequeño hijo es tan lindo. Vamos. Vamos, Párgalo. Ven con papá. Vamos a casa, ¿sí? Se ven tan felices. Muy bien, di adiós. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Gracias. Y pórtate bien. Adiós. Adiós.